Anoche me dormí Pensando que me abrazabas y deseas amor Te amo, ahora me despierto Y no encuentro la manera de decirte que te quiero Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que te amo y quisiera que un momento tú me des Y decirte que te amo, que en mi vida me has soñado Encontrar una persona como tú Que te quiero y que te extraño Que de ti me he enamorado Que sospero por tus besos Y de eso estar junto a ti Y de eso estar junto a ti Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que te amo y quisiera que un momento tú me des Y decirte que te amo, que en mi vida me has soñado Encontrar una persona como tú Que te quiero y que te extraño Que de ti me he enamorado Que sospero por tus besos Y de eso estaré junto a ti Y de eso estaré junto a ti Meditando yo me di cuenta que Aunque esté sin ti a tu lado voy Como un duende yo sigo tus pasos Evitando que un negro destino Se te acerque y te atrape en sus brazos Y mi mente va siempre contigo Ahuyentando pecado y fracaso Porque quiero que tu alma desanta No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Es mi amor cada vez más profundo Como un duende yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O reparte su amor en pedazos Porque quiero que tu alma desanta No contagie la maldad del mundo Porque ahora que te siento mía Es mi amor cada vez más profundo Como un duende yo sigo tus pasos Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos No contagie la maldad del mundo No contagie la maldad del mundo Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta La muerte de un pobre Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata con los de la vaca Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es que haya en mi velorio Lo único que quiero es que haya en mi velorio Como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita Que riega en tequila Yo no quiero llantos Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada No quiero nada No quiero nada No quiero nada No quiero nada Que porque soy traficante, ya me tienen en la mira Me han parado militares, aficina, policía Pero se velan tres cuartos, sigo gozando la vida Los lujos a mi me cuestan, muchos sudor de mi frente Solamente mentes grandes, saben el teje y maneje Las envidias y traiciones, nunca podrán detenerme Una vez allá en Los Cabos, me pararon en el centro Sin deberla ni temerla, si lograron el intento No se me comprobó nada, hoy me río del gobierno Me agarraron en el antro, porque se me salió un tiro Me sacaron esposado, con el dedo en el gatillo Creyeron que era un pesado, solamente por mi estilo Muchas gracias a mi madre, y a mi padre por su apoyo También a mi primo Fernan, que me sacaron del hoyo Compadrito no se agüite, ustedes ya saben que rollo Ya con esta me despido, vamos a seguir tomando Ya con esta van tres veces, otra vez me la pelaron Esas ratas del gobierno, me la pagarán muy caro Y a mi padre por su apoyo, me la pagarán muy caro Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa abocada Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar Dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias y amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Ya nacido para mí Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana a la misma hora Nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acerca tu pecho el mío Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Y así seré más feliz Con semillas de guamuchil Me puse a hacerte un collar Para decirte te quiero No me vayas a olvidar A la orillita del río Me puse a considerar El sol estaba cayendo Cuando te lo regalé Dijiste que lindo siento Porque ahora sí soy mujer Tú tenías quince años Yo apenas los dieciséis Ha pasado mucho tiempo Y un día te volví a encontrar Callas tus bolseras de oro Y oro también tu collar Tu regalo me dijiste Al río lo fui a tirar Ahora déjame aclararte Algo que no sabes bien Todo lo que sube y baja Tú lo debes de comprender Y mi collar de guamuchil Un día vas a querer Cada vez que caí la tarde Y te quiero recordar Me voy a orillas del río A ver las aguas pasar Los pájaros me acompañan Cuando me escuchan cantar Seis rosas a María Llegaron hoy Para Rosa María Llegaron hoy Sin duda la mandó Uno de sus admiradores Por una cartita Y palabritas de amor Seis rosas Para Rosa María Seis rosas a María Para Rosa María Que esa sorpresa recibió Y al ver de quien venía La vi que sonría Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo El que la mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una citra de amor Seis rosas a María Para Rosa María Que esa sorpresa recibió Al ver de quien venía La vi que sonría Por el gusto que le dio Por el gusto que le dio Fui yo Fui yo Fui yo Fui yo El que las mandó Fui yo Para decirle que la quiero Y que espero Una cita de amor Por el gusto que le dio Porque faltan palabras Para decirte Porque sobran razones Para explicarte Porque cuento los días De aquí hasta mayo Porque pasa la vida Y te sigo amando Porque tiemblan mis manos Cuando las tuyas Hacen una caricia De contrabando Porque tienes sentido Por ti la vida Porque tanto te quiero Porque te extraño Porque te extraño Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Porque con nada compro Lo que tú me he ganado Lo que tú me has dado Pero si de algo sirve Lo que he ganado Sin pensarlo siquiera Todo lo cambio Por compartir la vida Junto a tu lado Llegaste tú Y contigo se abrieron De nuevo a la vida Mis cansados brazos Llegaste tú Llegaste tú Y se fueron los fríos Se acabaron las penas Y al calor de tus labios Nació el amor Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años Como nunca en la vida De mis treinta años ¡Gracias! Dicen que soy entreído y arrogante No soportan verme puro para adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal De este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Jonas Tómenos contigo el que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi ampar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Música Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las digo y duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ahí en Zacatecas También colecciono un juguete dorado Y en las calles se quedó el karma grabado Así como también me graben la piel Cosas importantes en mi cuello del Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Música Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Y en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarle Yo soy Ángel del Villar 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 Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal De este plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Jodas Tómenos contigo el que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi ampar Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy ángel del villán Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Y el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las digo ni duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ahí en Zacatecas También colecciono un juguete dorado Y en las calles se quedó el karma grabado Así como también me graben la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Y en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del villán Yo soy ángel del villán En Reino Sata, Maulipas Los hombres son decididos Por eso los recordamos Cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas A un federal de camino Que era de verdad muy hombre Al peligro desafiaban Honor le hacía al uniforme Y al escuadra que él cargaba En las gachas tenía su nombre Javier Peña se llamaba Javier Sudeber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decían La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Recuerdo aquella mañana Por cierto era martes trece Monté el chaleco de malla Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una metralla Y a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada Ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada Para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba Porque era del mero norte Javier su deber cumplía Cómo poder olvidarlo Cuando sonriendo decían La tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte El corrido de Gerardo Más de traslando Mirados encer交 De Raúl Y a los dos le dieron una metralla Pero sinanor Dubis trace Nací en el agua caliente, después vine a Culiacán Ahí me metí en el ambiente y buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero, los ángeles trabiqué Pero nunca falta el perro que mirando el hueso no quiera morder Querían un secuestro exprés, con mis hijas de rehen A mi familia el precio no vendré un pendejo a quererlo poner Decía estar yo también, pa' podérmelos comer Creo que me tenían respeto, sabían que con pleito no iban a poder No me tardé en dar con ellos, y esa deuda fui a cobrar Y que de una vez al cuello, por bravo a este perro lo voy a amarrar Llegué tumbando la puerta, y el agua clara no está Ya me tenían la respuesta, y el cuatro en la mesa me vine a topar Mi braun inicia accionar, pero no me dio pa' mal Me contestó un R15, esos proyectiles fueron mi final Que el karma viene y se van, también se escuchan por ahí Que ese R15 descansa, nadie de la barca se puede escapar Que ese R15 descansa, nadie de la barca se puede escapar Si me dieran elegir una vez más, me elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón, para dudarlo ni un segundo Porque tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú, yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedaré en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Y no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás Si necesito de tus besos, pa' que pueda respirar Y de tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir, si nunca he sido tan feliz Que te prefiero más que a nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedaré en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Oh, es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedaré en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pases por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Tú de qué vas Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Tú de qué vas, si no hay un minuto de mi tiempo Hablando de calidad, maneja pura cajeta, cookies, solan, chichampán También trae calcamonías que te hacen alucinar Numeruan pa'l cotorreo y no es pura pantallar Su merca tiene permiso de la perla hasta Hawaii Por arruana mexicana y uno que otro exmilitar Además de sus plantitas, calcas, gomas y demás Vende más que los javibis, tiene mucha variedad Maneja un perfil muy bajo, no le gusta hablar de más Ay, sin verle viene guango, la bonga hay que recargar También se ha dado sus gustos con montañas de champán Un huelcesito cargado y un gallito hay que quemar Dos bendiciones muy grandes, rey y reina coronados Le recorre por sus venas, extraña los escenarios En su mente bien presente está su madre y su carnal En la ausencia de su padre le inculcaron la humildad Olvida de dónde viene, tampoco pa' dónde van Muy pocos recuerdos tiene al lado de su papá Un 20 de diciembre, cuatro años tenía de edad Golpe fuerte de la vida, no muy blanca navidad Como extraña aquellos tiempos cuando rayaba las bardas Conectando un buen cigarro contra esquinas de la urbana Un saludo al que saluda y al que no Pues hay que quede con paponcho de la ocho Y así despide de ustedes Lo que sí les aseguro que lo que hice no es delito Y en qué forma se los digo Pa' que me dejen en paz ¿Por qué ya no capturaron? Saben que tuve contacto que me quieren preguntar ¿Qué quieren? Que les contesten ¿Qué concepto me tienen? Me juzgan como un artista o como cualquier criminal ¿Y por qué les interesa? ¿A quién debo darle cuentas? De mi vida personal Les voy a dejar la duda Si fue una reunión de amigos Una junta de negocios Una cita más formal La noticia los hace pensar muy mal El gobierno está tejiendo una cortina muy grande ¿Quién sabe qué va a tapar? Pero si les aseguro que lo que hice no es delito Y en qué forma se los digo Pa' que me dejen en paz Soy consciente de lo que hago Sigo firme y no he cambiado Mi manera de pensar Una carta me ha marcado Un pensamiento contado La verdad fuera muy bueno Si se hiciera realidad Que mi nombre en la entrevista Al lado del periodista Me viene a perjudicar Que por qué no lo entregamos Si era el hombre más buscado Y el principal objetivo De la Armada Nacional Y no entiendo Que me quieren reclamar Querían que yo me arriesgara Para que el de la corbata No se les fuera a enojar O tal vez están ardidos Que la reina del castillo Se tomara un buen tequila Con el chapito Guzmán Que la reina del castillo 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 Gracias por ver el video.